Llega la puerta, se puede ir, llena la puerta Niños de 10 años para abajo Llega la puerta, se puede ir, llena la puerta Llega la puerta, se puede ir, llena la puerta La puerta, se puede ir, llena la puerta a las personas mayores por favor su decisión de dejarse del lugar solo no tenidas por favor solo no tenidas advertencia hemos contado cuatro patrulleros que no a cuatro policías los vamos a sacar a las personas mayores por favor personas mayores por favor bueno, se me toman toda la lista para las personas mayores ya vamos a sacar a las personas mayores por favor a continuación va a entrar un tiro y es hora por favor vamos a retirar el gol de de la cancha de toros por favor va a salir un tiro vamos a retirarnos los niños de la cancha vamos a retirarnos los niños de la cancha la cancha Gracias. 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 Gracias.